Bueno, dentro de la ciudad estamos generando, si queremos así hacerlo, un proyecto de calles seguras, cruceros seguros, donde principalmente los peatones, seguidos de los ciclistas, usuarios del transporte público, podamos transitar por las calles de manera segura. Nuestro presidente municipal, Pepe Márquez, quiere crear territorios seguros y bueno, para ellos Zacatlán tiene normalmente mucha afluencia ya turística, entonces hace que el flujo peatonal sea a veces demasiado, pero también la tendencia en las ciudades es el aumento del transporte no motorizado. Y bueno, parte de la ley de movilidad nos marca esa jerarquía, donde el peatón es primero y es así como nosotros estamos generando proyectos en diseño, pero no solamente que sean de escritorio, sino se lleven a la práctica antes de una ejecución y bueno, para ello existen las estrategias urbanas, como es el urbanismo táctico, donde nos permite plantear un proyecto de manera más real, un tipo maqueta, donde se recupere el espacio público y bueno, vemos ampliaciones sobre todo de banqueta, porque en esta zona, que es un polo principal de atracción por el equipamiento educativo que existe y donde confluyen tres escuelas en dos turnos, algunas de ellas, bueno, pues hace que el mayor número de viajes sea concentrado en la zona centro, independientemente de la naturaleza que ya tiene ser un centro. Y bueno, es así como hemos diseñado un espacio en esta semana, donde ampliamos las banquetas a través de conos, diseñamos áreas de ascenso y descensa para padres de familia y sí les pedimos también su apoyo, para que los niños ya vengan con mochila y no estén abriendo cajuelas, sacando dinero, todo. Entonces, debemos de hacer un espacio fluido y bueno, hemos también llevado algunas pláticas con los alumnos, donde hemos recorrido la calle, le hemos dicho qué significan los conos, la importancia que ellos tienen dentro de la ciudad, hemos diseñado pasos peatonales para ellos y son con base en la carga del flujo peatonal que sale en las escuelas. Entonces, a partir de mañana, por único día, vamos a tener en la siguiente esquina la parada del transporte público, porque al bajar aquí nos dimos cuenta que la calle es muy angosta y hemos diseñado banquetas más amplias de ese lado y bueno, los niños ya no tienen que hacer los cruces constantes, que en ocasiones es de peligro. Plataformas Digitales 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 Plataformas Digitales